Ahora yo te pido que me des tu fortaleza Ahora yo te pido que me des tu poder Muchos años han pasado desde aquel día Que a Jesucristo mi vida la entregué Ha venido pruebas y tribulaciones Pero en su nombre siempre venceré Ahora yo te pido que me des tu fortaleza Ahora yo te pido que me des de tu poder Para que yo pueda seguir predicando Hasta aquel día en que tú has de volver Y dame, dame, dame de tu fortaleza Dame, dame, dame más de tu poder Dame, dame, dame tu Espíritu Santo Para que yo pueda en tu nombre vencer ��, dame, 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 de tu poder Hay muchas personas que están posesionados Por el mismo diablo y al infierno van Dame tu poder y tu autoridad Para que en tu nombre tengan libertad Ahora yo te pido que me des tu fortaleza Ahora yo te pido que me des de tu poder Para que yo pueda seguir predicando Hasta que el día en que tú has de volver Y dame, dame, dame de tu fortaleza Dame, dame, dame más de tu poder Dame, dame, dame tu Espíritu Santo Para que yo pueda en tu nombre vencer Dame, dame, dame de tu fortaleza Dame, dame, dame más de tu poder Dame, dame, dame tu Espíritu Santo Para que yo pueda en tu nombre vencer Dame, 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 dame Gracias por ver el video.